Borracho Borracho yo he nacido Borracho yo he crecido Y sé sinceramente que borracho he de morir No vuelvo yo al destino Y me vento de camino Que desgraciadamente lo tengo que seguir Que vives con la vida igual con otras vidas Tragerias y comedias que más puede existir Todos gozan lo mismo Todos gozan lo mismo Es una ley eterna De llorar y reír Que culpa tengo yo Que a mi me gusta el vino Si encuentro en la embriague Dich y dulzura Que culpa tengo yo Si me brindo el destino El bólzamo que alivio Mi amor El bólzamo que alivio 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 Mi amor El bólzamo que alivio El bólzamo que alivio